Wattos yu chicas y bienvenidos a un nuevo video estamos de vuelta con los compas el mundo en otro leíno rius y haceder y me BUENAS Hola que tal papus y hoy venimos a construir un parque acuatico wuuuuh al agua patos al agua patos pero que asco no me gusta el agua pero si ya esta construido papu que no cállate que este no es nuestro tenemos que irnos como nos pillen el mio es ese de alli asi que ya hemos llegado este es el parque los water brothers pero si no tiene nada es una plaza pero por eso digo que hay que construir los he traido para que trabajéis en mi water park pues mira esta lin aquí he venido a la playa ha tomado mucho el sol es willy rex es verdad no os gusta mas eh mi parque siiii siiii pero mejor no pongas agua va en un parque normal que no que no un parque de agua asi que venga tenéis que empezar a construir mi parque ánimo vamos si claro yo me voy a construir el mio que quiero hacerme uno para mi para invitar a mi madre y yo ayudo a otro lino como si yo quiero trabajar en mi parque rius traidor rius traicionero vamos a hacer un parque mejor que el vuestro bringaus es posible y sera gratis la entrada y sera sin agua hay una cosa muy importante que no te había dicho soy un experto en parques acuaticos y voy a ser el que vote a que parque es el mejor y el que gane de daré 50.000 roblox queee espérate espérate entonces si hacemos el mejor parque nos regalará robux siiii 50.000 ni uno menos brincaos haremos el mejor parque siiii 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 vamos a cénix a construir lo siento nuestro parque esta cerrado por reformas perdón adios nos vemos lo estan construyendo ya corre a cénix a ver piensa algo que ponemos que ponemos una piscina voy a construir una piscina para empezar una piscina muy pro te parece bien noo increíble no me toco el agua no que lo voy a hacer mas grande voy a hacer una piscina enorme pero que asi esta bien no tiene que ser super enorme lo voy a hacer de 30 cuadritos y por que no una zona de pesca mira que te parece babu pero eso es enana como va a ser enana manda un gatito que gusta a mi mira a ver espérate quédate ahí jajajajajajajajajaja QUE NA'JAGO! sortiria aquí la que no me voy a caer espera que ponle aquí un puesto de socorrix para tener a Mondongo aquí a ocupió si para poder grabar alrededor de este trampolín voy a poner un trampolín que buen tipo de trampolín va a ser este bueno, lo voy a poner creo que he equivocao ¿cómo valoras el trampolín Mondongo? uy li fenomenal mira ola bien bien Vamos a hacer un trampolín así, convencimos a Mondongo y le gusta nuestro parque acuático ¡Sí! ¡Ya sí ganamos 50.000 robos! ¡Vamos a comprar al jurado! ¡Sí! ¡Ah, claro, claro! ¡Sí! Ponle la zona de... ¡Oh, no se la pongo yo! ¡Hala, hala, hala! ¡Te puedo poner un puesto de comida! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! ¡Eso sí que lo quiero! Al lado de la piscina, toma un puesto de comida, Mondongo ¡Me encanta! Para que trabajes aquí... Y luego mira, para cobrar a la gente mientras está en la piscina Espera, 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 mira ¿Para que trabajes? Sí, no, para que nos vendas agua. Hola, ¿me puedes dar un vaso de agua? Ah, sí, claro. Toma Ah, no nos quedan. Voy a comprar los Mondongo O sea, he comprado un puesto sin vasos de agua O sea, sin agua Víctor, mira, mira Eh, Víctor, solo voy a decir una cosa Trolleyno y Rius creo que van a ganar Tenemos que hacer lo mejor, nos van a ganar ¡Corre, ven, 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 ven! Voy a empezar a construir Lo épico Por cierto, me estoy quedando sin monedas Tenemos que abrir el parque para que la gente no vaya dando dineros, eh Mira, mira, que está llegando la gente Espera, voy a hacerles un poquito a la piscina ¡Corre, no, voy a espiar! Voy a verlo ¡Ahhh! Yo voy a poner el agua Mira, mira esto como mola Están probando nuestra piscina Pero solo tenemos una piscina Tenemos que hacer muchísimas más cosas épicas, Víctor Te he mandado un poco, corre Que está pillando agua ¡Un supertobogán! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Ahí va, que uno se ahoga, espera Que no se acorde ¡Se ha colado a Rius! ¡Se ha colado a Rius! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo estoy controlino! ¡Yo estoy controlino! ¡Yo estoy controlino! Pero... ¡Sí, claro! ¡Y este pollo que está nadando! ¡Es mi piscina, quién es! ¡Afuera de aquí! ¡Aquíos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Claro, ahora seguro que vas a hacer una piscina y un trampolín ¡No! Tengo que intentar investigar los toboganes Creo que es por aquí Mira, primero unas escaleras Pues así, investigan las escaleras Voy a poner... ¡Pocines! podemos hacer una piscina super onda una piscina super onda todo menos onda por favor ahi 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 ahora si mira que hace no quiero entrar no quiero es perfecto para ahogarse me encanta que nada yo no me quiero ahogar que si bueno no pasa nada porque aunque te ahogue puede llorar porque llorar desahoga jajajaja bueno podéis matarlo con ese chiste por favor jajajaja rius tu concéntrate en tu parque acuatico que te estamos superando mira esto mira esto no lo puedo comprar si si puedo abierto vamos no funciona te quedas pillado aqui jajajajaja que buen tabagan victor le falta agua le falta agua hay que replantear la estructura voy a ponerlo de esta manera para poder bajar directamente replantear replantear si si rius te lo voy a hacer mejor que la tuya si si va a flipar tu siiii justo aqui jajajajaja tiene que funcionar y la atracción esta oficialmente abierta ahora si a cénix pruébalo ahora si no el agua no asqueroso mira este nuevo mira este nuevo a cénix ahí 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 ponle una piscina ahí se la pongo pero sin agua eh no no una piscina con agua pero como vas a hacer una piscina sin agua eso no existe como que no muy profunda muy profunda mira pedazo de piscina pero que te has gastado todo nuestro dinero en serio o lo que es gigante es casi mas grande que todo el parque aqui podemos poner un monton de cosas mira eh estas empezando a nadar eh pero por que no es agua he investigado como hacer una heladeria ahi vamos a hacer muchos robudolares he puesto un pedazo de tobogán trolino miralo miralo ostras si se ve desde aqui hay que trabajar pero que montongo se nos va montongo se nos va pero montongo ayúdanos que necesitamos gente que hay una heladeria sin helados pero no te preocupes dale helado a cénix espérate porque no hay auto-pestock no hay y contratamos a personal para que nos ayuden pringaos no necesitamos mondongos bienvenidos a nuestro parque a normand a audry vaya que nombre es mas mas nuestro eh pero que aqui no esta el aguadero asquerosos donde estan yendo a ver a ver si lo hace bien se van a la piscina los asquerosos el heladero si 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 se va a vender helados bien bien normal dice que le faltan helados hay que llevar las cajas con los helados mira yo llevo el agua y tu lleva helados corre 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 que nos esta muriendo la gente de sed mas agua mas agua mas agua corre 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 vale audry vende agua vende agua espérate que nos esta meando hong que dice que no encuentra un baño hay que hacerle un baño a hong que se me hará la piscina que asco el baño y por cierto aun no he probado el super tobogán a cenix voy a probarlo voy con heidi voy con heidi voy con heidi ayuda oye heidi por que se ha metido en mi modo lo que tu no se que traviesa vale voy al baño voy al baño mejor no que era para construir esta ocupado esta ocupado mejor no que hace una peste johnny madre mia que piste queda solo un dia para terminar la prueba que? que? necesitamos ponerle duchas para que la gente se duche antes de ir a las piscinas pero que he hecho mira las duchas estan volando pero que asi no me queser victor ahora si ahora ya nos estan volando las duchas mira 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 necesitamos poner algo para que el agua no se que de aqui se acumule ayuda no se ponemos una piscina eso 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 quien ha puesto esas rejillas de desagüe yo las estoy poniendo yo porque lo primero es higiene vale gracias gracias mondongo pero nos tienes que dar un 10 por higiene eh osea hay que puntuarlo luego todo hombre claro si el parque esta limpio si hay duchas uy que os vamos a ganar amigos hola mira aqui podemos vender invictor coffee claro espérate con esto seguro que tenemos a trolino todo el dia porque venderan cafe le encantara ya veras mira claro he oido cafe voy si si vamos a vender cafe aqui trolino te va a encantar y galletas tambien dentro de poco tambien galletas un caminito para llegar a la cafeteria hay que contratar a mas personal necesitamos mas ayudantes y hay que poner luz 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 si si pon luz que no se ve nada se hace de noche no puede ser que en nuestro parque de noche ya no tenga luz tenemos que poner luz a ver a lo mejor me estoy pasando con la luz madre mia que se ve un monton eh sholanda yo te doy un cafe yo te doy un cafe yo te doy un cafe no he traido el cafe corre corre ya llevo el cafe vamos a cenix dile a sholanda que no se vaya cenix que esta de aqui que estan comprando un cafe yo te doy un cafe trolino damelo damelo pero tenia que hacer la cola tenille eh mira lo que he puesto que no lo vean hola pedazo de tobogon me he gastado todas mis monedas mirad 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 quien quiere probar el mega tobogon yo quiero oye que ha pasao que ha pasao no se hemos ido con abel me tiro me tiro no trolino quien te ha dado permiso hola se ha tirado con laureta oye fuera de nuestro parque fuera pero idos de aqui que estais molestando a mi cliente y recordad este es el ultimo dia de construccion asi que espero que lo hagais bien si de verdad queremos ganar tenemos que invertir en otro terreno tenemos que hacer esto mas grande en otro terreno en otro terreno por ejemplo este aqui lo voy a hacer mas grande por tan solo 10.000 monedas mira 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 20.000 monedas me lo gasto todo papu me lo gasto todo una mega piscina nos estamos gastando todas las monedas no importa mira 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 hola sabes lo que le queda a esta piscina que le queda un pasillo para mi porque no me gusta el agua pero Zenith que estas gastando mis monedas tontamente no me quedo cerrado se acerca la hora de votaciones no vamos vamos corre a Zenith tenemos que terminar esto pero amigos ahora falta lo mejor de todo y es poner los super toboganes en la super piscina en la cual nadie ya nos va a ganar si mira tienes una misión a Zenith pon decoracion por aqui pon puestos de comida y arboles y sillas voy 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 a poner el super tobogán no va a costar 80.000 dólares madre mía eso es mucho otra lo voy a poner justo aquí lo he puesto si lo he puesto miralo hala no loco ostras que pedazo de tobogán oye pero que haces aquí trolitos años que aun no esta abierta que aun no esta abierta el mega tobogán esta abierta esta abierta el mega tobogán que no lo hemos probado aun trolitos yo lo pruebo yo lo pruebo no te preocupes ostras ostras que me mato yo también quiero probarlo yo también quiero probarlo fijadme que voy wow madre mía ostras uy pues si que ha molado eh ha molado ha molado ha molado tan chido asi que no me ha gustado asi que venga vamos a ver cual de los dos parques mola mas enseñadnos el vuestro primero se acabo a ver a ver a ver presentadnos vuestro super aqua os presento bavaldia x vì bavaldia en serio en serio por que nos tenemos para pagar agua y hemos contratado aqui a AL accomp . hay hacer agua que hay escasez hay hemos contratado a ambrosio y nos he llenado con babas estáis en el medio ambiente No vale comprar al juez con esos argumentos, ¿eh? Que pequeño es babalandia, ¿no? Por ejemplo, quiero un vaso de agua No, que son babas Ah, no, son babas No quiero babas, no quiero babas Quiero un helado Pues es que no hay nadie ¿Quién trabaja aquí? Toma un helado Lo ha tirado, pues no lo tienes Pesaos Mira, incluso tengo un escondite Si encuentras a Trolli, no deja tu like Pista, estoy en algo Un pelín alto Uy, Trolli Pues si se te ve la corona Jajaja Averiguar los suscriptores Ah, vale, vale, bueno, luego les dejo un tiempo Bueno, a ver, ¿y dónde están los super tobanes? ¿Dónde están? Mira, pues aquí tenemos el mejor, mira, ven A ver, a ver, a ver, a ver, super tobogán Te lo he dicho tobogán, no trampolín, Rius Ah, vale, perdón Y hay mucha gente, no puedes cerrar el parque Para enseñarme lo mejor Que me estoy confundiendo Estoy cerrando el parque, venga Todo el mundo para afuera Todo el mundo fuera ya ¡Hola! ¡Me está yendo todo el mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós, Benton! ¡A tu horror! A vuestra casa ya Vale, 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 ahora sí podemos ver el parque Es que juez, por favor, que si no, no lo puedes juntar Sí, sí, es que me estoy agobiando con tanta gente Vale, vale, vamos A ver, a ver, a ver, tobogán ¿Dónde está el tobogán? Aquí tenemos el tobogán Y al lado un váter para hacer pis y caca Antes de meterse en el agua Esto es una... Pero... ¿Y si esto es una caja? ¡Es una cueva! ¿En serio? Para el que le guste hacer caca a oscuras Y aquí tenemos el tobogán ¿Quiereis caca en el suelo? Mira, aquí hay agua ¡Ve aquí lo que lo limpia, lo limpia ya, lo limpia ya! No puedo No, no, lo limpio yo, lo limpio Y hay que hacer la batidora ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, yo! Allá le gusta la gasolina ¡No hay más gasolina! Pero es una escoba con patas, Trollín Sí, 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 sí A ver, Rius, yo quiero probar vuestro mejor tobogán Que creo que sí sube El nuestro, el mejor es por aquí Ven, siga la aspiradora Oye, y Carola, ¿por qué nos ha ido? Oye, y Carola esta va a su bola Ah, vale, vale Va a su bola, Carola Carola va a su bola, sí Trollano, ¿qué haces con los pies? ¡Qué pesado! No lo limpies ahora porque ya he visto la suciedad Ya la he visto Y eso, punto negativo Eso es un punto muy negativo Vamos a ver el tobogán y limpiador Un tobogán muy bueno Que va con la batidora Mira como se ha tirado a Zenith Va limpiándolo por detrás de los pelos A ver, me tiro pago ¡Woohoo! ¡Cómo mola! ¡Woohoo! ¡Olo, ololo, ololo, ololo! ¡Trollín, no aparta! ¡Aparta! 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 ¡Truido! ¡Woohoo! ¡Yo le daría! ¡Le daría un 10, mondongo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Además, es que... ¡Sí, sí! Este tobogán es impresionante ¡Sí, sí, lo ha sido! Pero para puntuar también necesitamos saber cómo está la limpieza del parque Como ya he dicho, ha sido un poco de cero Ya que Trollín nos ha puesto a limpiarlo ¡Mira, mira, mira si es de cero! ¡Tiene hasta vasos aquí flotando! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡Es decoración! ¡Es decoración! Tienen aquí la caja fuerte Que tampoco tiene mucho sentido Es verdad, ¿eh? Como puedes ver Bueno, entonces... ¡Mentira! ¡Entonces, entonces, entonces, que tienes! ¡Que te voy a dar un punto y medio! ¡Ah, pues sí! Tiene un punto y medio ¡Muy bien! ¡Ahí te quedas! ¡No, pero que os quiero enseñar el nuestro! ¡No lo queremos ver! ¡No quiero ver el ULTUL! ¡Venid! ¡Que tenemos cuatro mega toboganes! ¡Si se ve desde aquí! ¡Que me he gastado 20.000 rojos! Bueno, bueno, a ver... A ver, os lo vamos a enseñar Vamos a probar los toboganes Y con eso yo creo que... Ya hemos ganado... Mira, ven por aquí, mondongo, ven Bueno, entonces tenemos dos piscinas La primera es esta de aquí Que es súper enorme Y luego tenemos... ¡Ah, aquí está Trollino! ¡Uh, por fin veniste! ¡Sí, ha venido, ha venido! Vale, vale, vale Que te va a gustar Que tenemos café y galletas para todos Como os fijáis Los baños no son una cueva Ni un agujero Como los vuestros, ¿eh? ¡Sí, es lo mismo! ¡Sí, es lo mismo! A ver, espera Quiero mirar una cosa ¡Ah! Vale, muy bien Así me gusta Que lo tengáis con tuberías Claro, hay desagües Porque el de ellos no El de ellos no El de ellos es un agujero ¡Mira, y es grande el nuestro! Tenemos aquí basuras Muy bien Me estoy fijando Para cuando sea de noche Que el suyo tampoco tenía luz No tenía luz Mira, aquí está Norman Vendiendo helados El heladero del pueblo Tiene 20 helados Y luego, espérate Espérate Que si tenéis hambre Podéis hablar con Tisha Que os va a vender un café O podéis hablar con Francisco Sí, sí, ya los conozco Ya los conozco Ah, vale, vale Ah, yo quiero una galleta Yo quiero una galleta Y esto va para el río Porque huele a pollo Si tienes que duchar Antes de entrar en la piscina, ¿eh? Me gusta, me gusta Bueno, venga, yo me ducho Pero no huele a pollo, ¿eh? Que sí, hueles a pollo frito Dúchate, anda Y de mientras Los que quedamos Vamos a probar Los mega toboganes Bueno, ese de allí Y lo probamos Eso es el que yo quiero Vamos a probar este Yo primero Yo segundo Ah, no, yo primero Lo probamos A ver, no, no, no Oye, déjame, déjame A ver, no, 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 no Yo quiero A ver, que fue, soy yo Que fue, soy yo Tengo que probarlo La verdad, la verdad Probalo, probalo, probalo Está buenísimo Si solo hay una barrita A la vez tirado todos a la vez En serio Pero si es que no vería nada Tómate un helado Tómate un helado Un heladito Que mala puntuación Aquí no tenéis a nadie trabajando Es que esta zona es la nueva Nueva apertura Ah vale, vale No ha abierto, aún no Esto es privado, solo para vosotros Vamos a probarlo No, pero todos a la vez Aquí toda la vez No vota Toda la vez no Fusión Me mola, eh La verdad es que está mucho más chulo que el nuestro Hay que decirlo como es ¿En serio? Sí ¿En serio? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hemos ganado! Bueno, y esta vez Que la gente vote en los comentarios Uniramente en escondites A ver si sabéis dónde estoy Sí, sí, sí No, no, no Si descubrís dónde estoy Os tenéis que suscribir al canal Sí, claro, Víctor Venga No, no te quiero descubrir Así que nada Espero que os haya encantado Y nos vemos En la próxima Adiós, me voy a dormir Adiós Yo también me voy a dormir Vale ¡Vale!